¿Tenés una PYME y necesitas financiamiento? Con nuestras garantías, podés comprar maquinaria, aumentar tu stock de mercadería y descontar cheques con las mejores tasas. Acercate a Garantizar. Somos El Financiamiento PYME. www.garantizar.com.ar En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gob.ar SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si querés saber más, ingresa en gba.gob.ar barra salud. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresa a www.provinciaart.com.ar Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Entre todos, podemos cuidarnos de la gripe. Si estás embarazada o fuiste mamá recientemente, si tenés algún chico a cargo menor de dos años, si sos profesional de la salud, si tenés más de 65 años o si considerás que tenés algún otro factor de riesgo, acércate a cualquiera de los 55 centros de salud de la ciudad y vacunate gratis contra la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gob.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Ya empieza Quiero a mi País, donde el concepto es inspirar. Ignacio Pérez de Platas, junto a un equipo de columnistas. Toda la política, economía y todos los temas de interés general. Conversaciones agradables y amenas. Divertite, relajate, estés en donde estés. Miranos por todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Periscope y por nuestra radio. ¡Ya empieza! Soy un viajante, un caminante, con la vida por delante y llevo tanto, tanto amor dentro de mí. Conozco cielos, mares, ríos, lares y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Tu sol me lleva de la mano, a cualquier rincón lejano mi regreso, tú no dejas de esperar. Y ese espíritu, ese ambiente, que se ve en toda la gente que ningún otro se puede igualar. Porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer. Y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo ofrezco yo a ti. Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país. Hola, hola, hola. Otro programa de Quiero Mi País. Y llegamos al programa 450, señoras y señores. Décima temporada del programa de radio Quiero Mi País. Ininterrumpida. Me encanta decir ininterrumpidamente. Lo dicen así cuando es algo importante, ¿no? Así que contentos con el programa número 450. Y bueno, nos pueden escuchar por la aplicación móvil en Ecomedios. Saludos a los amigos de YouTube que nos escuchan por Ecomedios 1220 y por Facebook Live Ecomedios 1220. Ahí comparto nuestro muro. Y están abiertas las líneas de comunicación, nuestras redes sociales. Quiero Mi País en Facebook, en Twitter Nacho Platas y en las demás redes sociales. Y vamos a abrir las líneas de comunicación, el contestador automático, 5254-2353. Y vamos a hacer una pregunta. ¿Considerás que Cristina Kirchner tiene que estar presa? Bueno, nos gustaría saber qué opinás. Abrimos las líneas de contestar automático, que es el 5254-2353. ¿Considerás que Cristina debe estar presa? Bueno, esperamos tu llamado para saber qué opinás. Nos gustaría saber tu opinión. Bueno, y tenemos ahora en unos minutitos una entrevista a Fauto Espotorno de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, donde nos va a estar explicando de qué se trata este plan económico que la verdad que no se entiende esto de las tasas, esto de la emisión monetaria cero, esto de no emitir, esto del déficit fiscal. Vamos a preguntarle a Fauto Espotorno, que según un estudio que se realizó de economistas, es el consultor económico más entrevistado en el último año en la televisión y en la radio argentina. Así que bueno, ya en breves minutos tenemos. Y en la segunda parte vamos a tener a la responsable del Museo Larreta, quien nos va a comentar todas las novedades sobre las actividades. Hay unas exposiciones sobre Goya, sobre Picasso, muy interesantes, que ella es la curadora y nos va a comentar de qué se trata. Pero bueno, ahora vamos a la editorial. Ahora, la mejor editorial del día por Ignacio Pérez de Platas. Tiempos difíciles en los que hay que tomar decisiones, angustiados frente a tanto desconcierto. La situación general no es cómoda. El panorama ofrece turbulencias por doquier y un horizonte poco alentador. Ante semejante escenario, la sociedad ha quedado paralizada y la dirigencia no reacciona exhibiendo su carencia de reflejos. No es la primera vez en la historia que este país tropieza con escollos significativos. Tampoco esta crisis tiene, al menos por ahora, suficiente volumen como para liderar el ranking, o si quiere ubicarse en el podio. Esa amarga comparación no debería ser motivo de celebración, ni tampoco razón para minimizar su presente magnitud, pero sí para comprender que esta rutina no puede repetirse hasta el cansancio con tanta liviandad. Muchos insisten en que estas cíclicas recaídas son una especie de ineludible maldición, sin entender que se trata de una cuestión estructural que jamás se ha resuelto y que vuelve de tanto en tanto para mostrar su peor costado. Aquí se sigue lidiando con lo mismo, los problemas estructurales están allí, indemnes, indefectiblemente en el mismo lugar, recordando que no han sido abordados y que no desaparecerán hasta que nos hagan los deberes. En ese contexto, lo de ahora no es novedoso. En todo caso, contiene algunas particularidades adicionales, ciertos matices propios, pero las raíces profundas son idénticas a las del pasado, aunque algunos quieran hacerse los distraídos y recargar los diagnósticos para sacar alguna ventaja menor. Los ingredientes de este cóctel siguen siendo los mismos. Una economía esencialmente frágil, de alta volatilidad, sin mercado de capitales, intrínsecamente cerrada y con enormes dificultades para la integración. Un sistema educativo que alguna vez fue modelo, hoy es obsoleto y decadente. Una salud pública deshumanizada que no cumple sus más básicos objetivos. Esto no enorgullece a nadie, pero de esto no se habla. La seguridad jurídica es una utopía absoluta. Los malandras andan por las calles con absoluta impunidad y la gente de bien debe cuidarse por sí misma de esos criminales, porque el esquema de seguridad no los protegerá antes del delito y la justicia tampoco lo hará después del daño. La política ha dejado de ser ese ámbito desde que se podía transformar la realidad para convertirse en el aguantadero de los amigos del mandamás de turno. Solo un espacio para enriquecerse y disfrutar del calor del poder. El Estado actual en todas sus jurisdicciones es elefantiásico, gigante por donde se lo mire y esencialmente impagable. El país tiene hoy una de las mayores presiones tributarias. Se olvidaron que cada peso que se le asignan los presupuestos gubernamentales ha sido previamente quitado vía impuestos a quienes realmente producen, porque nada es gratis. Esta combinación letal, esta espantosa matriz, no existen otras latitudes, hasta que no se deje de repetir la cantinela de que solo son fenómenos globales y que esto no pasa en cualquier lugar y que con algo de buena onda se sale adelante. Nadie tomará las riendas del asunto con seriedad. Es cierto que mucha gente está angustiada, pero en algo se equivocan los observadores y analistas. No son las situaciones coyunturales las que abruman, ni siquiera las carencias económicas de la cotidianeidad. La sociedad necesita visualizar un horizonte prometedor, un futuro que sea posible, un motivo real para renovar su ilusión. Por eso espera hechos concretos, actitudes sensatas y no discursos grandilocuentes. Hoy solo percibe una confusión absoluta en todos sus dirigentes y esa perplejidad aterroriza a cualquiera, porque la ausencia de liderazgos en tiempos tan complejos es una garantía total de fracaso. Nadie espera un Mesías, pero muchos abrigan la esperanza de que aparezcan gestos de genuina humanidad que aporten un poco de luz. Se necesita una profunda autocrítica que demuestre que los resultados de hoy no son producto de la casualidad. Es imprescindible recuperar las ganas, pero es vital darle contenido real a ese sueño, para que no sea solo una nueva fantasía ni el predecible camino anunciado hacia una renovada decepción. Lo que se vive hoy, aquí, no es peor que lo que han pasado otras comunidades en diferentes instantes de su devenir. Ellos, pese a todo, han sido capaces de superarlo y ahora recuerdan aquellos sucesos con tristeza, pero con la satisfacción de haber aprendido de los errores. Vamos a un poco de música y venimos con la nota a Fauto Espotorno. Fauto Espotorno El guagua de Troilo no quiere arrancar Falta envidio, truco, chiste nacional Estamos en vena, grita el mayoral Y pagas el vale un día después ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad La prensa de Dios lleva póster central El bien y el mal definen por penal Vía la chapita por ron en Palomán Cruzando la vía Cruzando la vía para poderla pasar ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? 15, 16, 18 grados La sensación térmica Seguimos en Quiero Mi País Y estamos en comunicación con Fauto Espotorno Hola Fauto, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien Fauto, y bueno, acá con un poco de incertidumbre Queriendo saber un poco de qué se trata este plan económico Si nos podés traducir para los oyentes En palabras no tan difíciles Para ver si podemos entenderlo Mirá, es un plan Es corto plazo No es un programa económico Para pensar el desarrollo de la economía argentina Cosa que hoy no es siquiera prioritario Porque se le está quemando el rancho Y es un plan de estabilización en el fondo Un plan que intenta estabilizar las cosas En condiciones de la economía bastante adversas Porque es un escenario global complejo Fijate que ayer y hoy viene subiendo mucho La tasa de interés de Estados Unidos Y eso implica menos plantas para los emergentes Porque eso, ¿cómo actúa en la economía argentina? Y bueno, porque si el tesoro norteamericano Toma prestado el 3,30%, 3,33% Bueno, todos los demás activos Se vuelven más complicados Más baratos, digamos Y la razón es la siguiente Si Estados Unidos toma prestado el 3,30% Las empresas van a tomar prestado más caro Las inversiones van a ser más caras El crecimiento de la economía va a ser menor Los países emergentes tienen que Deberir prestado más caro Entonces, si todo se vuelve más caro En términos generales, bueno El riesgo también es más caro Si el traigo va más caro Entonces, ¿para qué me voy a meter en activos de riesgo? Claro, claro, claro Y activos de riesgo son bonos argentinos Entonces, hace que menos fondos Estén destinados a los países emergentes Es como que se le achica la billetera A aquellos que invierten en países emergentes Claro, funciona así ¿Y qué considerás poco feliz La frase del presidente del Banco Central Guido Sandleris Que dijo que ni loco saldría a comprar dólares? Como todos los puestos públicos Lleva un tiempo hasta que se apreste Nadie sabe No hay una carrera del presidente del Banco Central Me parece un error natural De alguien que recién asume En general Creo que eso son cosas que El presidente del Banco Central no debería decir El presidente del Banco Central se debería limitar A explicar lo que está haciendo Y cuando le dice ¿Qué espera que pase con el dólar? ¿Compraría dólares? No puedo responder esa pregunta Claro Claro Pero bueno, a veces El entusiasmo Exacto Se cometerán sus errores Por eso digo que son Errores de aprendizaje ¿Cómo afecta a las elecciones en Brasil A la economía argentina? Y por ahora Uno esperaría que le afecte positivamente Porque ¿Por qué? A ver Brasil ha venido sin conducción política por un tiempo Eso ha hecho que Problemas Políticos y económicos en Brasil Le pegaran muchísimo a la economía argentina Fijate que Para el camionero En Brasil De mayo Terminó golpeando a nosotros Y eso fue Posible ese paro Porque no había conducción política Para frenarlo Y por otra parte La reforma de Brasil También va en pausa Ahora ¿No? Claro En realidad le pegan más a los países emergentes Que a los países desarrollados ¿No? Y eso se ve claramente En 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 Por ejemplo A medida que fueron creciendo las barreras para Arancelarias en los últimos años Desde la crisis Suprema y para acá También se ha frenado el crecimiento de los países emergentes Y la razón es que los países emergentes En general Tienen empresas más pequeñas No pueden hacer frente a A A mucha burocracia Arancelaria En general Tienen que vender O Una forma de crecer Es vendiendo a los destinos más ricos ¿No? Entonces si se les cierran Las Las economías más Desarrolladas Es un problema Muchas veces Nosotros vendemos a Países desarrollados A través de China Porque China compra insumos Que después van A hacer las Países desarrolladas De alguna forma Entonces Sí Menos flexibilidad Más rigidez En el comercio global Termina pegando A las Economías emergentes En general Es cierto que momentáneamente Tenemos algún beneficio Con el tener Precio de las hojas Pero es momentáneo ¿No? ¿Qué otros Factores externos Para después ir a los Factores internos Que te quiero preguntar Pueden afectar también La crisis Económica argentina? Yo creo que ahí estamos Hablando casi todos ¿No? Del cierre de comercio global Que tampoco es tan claro Que sea un cierre Porque por otro lado Europa y Japón Firmaban un acuerdo De libre comercio De lo más grande De la historia Y eso es A través de una apertura Del comercio global Entonces ahí El comercio global No está tan claro Hacia dónde va La suba Fuentes exportadores De importadores De energía Esto nos pega Un poco negativamente ¿No? Y además le pega Fiscalmente el tesoro A través de las tarifas Y los subsidios Ese es un problema También adicional ¿Por qué no Baja el riesgo País? Bueno Porque no somos Más menos riesgosos Realmente Lo que hemos hecho Llega un acuerdo Con el FMI Para financiar El tesoro Etcétera ¿Eso no debería Dar tranquilidad A los inversores? Debería Pero Hay obviamente El tema de credibilidad En Argentina ¿No? Claro Algunos analistas Ven a la economía argentina Y ven las dificultades Que tiene la economía argentina No es tan sencilla Si Argentina Cumpliese todas esas metas Yo creo que Le van a pedir después Que vuelva a cumplir Que vuelva a replicar Estos resultados ¿No? Más superávit Después del 2019 Y encima Hay un Tiempo electoral En el medio Bueno Se lo ve complejo El asunto ¿Cómo es este tema De las tasas tan altas? Igual ha bajado El riesgo país Un poco Bajó un poco Se ha mantenido tan alta ¿Cómo es el tema Este de las tasas Tan altas Que se están pagando? ¿Cómo funciona Ese sistema? ¿Nos podés explicar? Mirá El asunto sí Ahí ya nos estamos Metiendo en el programa monetario Si Si hay inflación alta Es porque hay una cantidad De pesos en la economía Que es demasiado alta ¿No? Esa cantidad de pesos También Cuando empieza a caer La demanda de dinero Se empieza a ir al dólar Claro Y Y entonces Lo que está haciendo El banco central Es tratando de levantar Las tasas de interés Reduciendo la oferta De dinero Para Compensar Esa Esa cantidad De demanda de dinero Y lo que genera Es una Una fuerte suba De las tasas de interés Ahora La idea es Absorber Todos los pesos Que hay en la economía De tal manera De que El mercado A la realidad No los absorbe Porque La base monetaria Va a ser cero Pero si Lo que hace Es evitar Que crezca la cantidad De dinero Entonces Si todos Queremos aumentar Los precios Alguien no va a vender Es una reflexión Muy fuerte Que o los precios Se frenan O se pierde Actividad económica ¿No? Y es el ajuste Que está haciendo Vamos a dar A la hora La idea es frenar Bastante en seco La inflación Y la devaluación Las perspectivas devaluatorias Y entonces Como contrapartida Tiene una tasa de interés Muy alta La idea es Una tasa de interés Tan alta Que Digamos A menos que A menos que Estés convencido De tener el pisos En la mano Y luego Lo saques En la calle ¿No? Claro Y hasta ¿Y hasta dónde Pueden llegar Esas tasas Y hasta dónde Eso puede ser Algo viable Y sustentable No Por ahora De largo plazo De largo plazo Es inviable No poder sostener Este esquema Porque las tasas de interés Son tan altas Que la actividad económica No funciona Y que tampoco puede funcionar Y que tampoco puede funcionar Y que tampoco puede funcionar a largo plazo El patrimonio del Banco Central Porque se está endeudando el Banco Central Para subirla Para absorber esos pesos ¿No? Entonces Ambos efectos Son Insostenibles Simplemente la cuestión es Que el mercado Deje de correr Contra el peso Claro Es lo que está haciendo El Banco Central En el fondo Ofrece Estas tasas Para Para lograr Que se estrene La corrida Que hay contra el peso ¿Habría alguna posibilidad De corralito? Como el 2001 No 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 debería Haber dificultades En el sentido No Acá El riesgo Es que Es que El mercado Siga corriendo Contra el peso Que no pueda Tener el dólar Y que Ojo La idea esta Es que Realmente Logre bajar La tasa de interés ¿No? Claro Después Se tiene que ir bajando Progresivamente La tasa Sí, sí Se tiene que poder Bajar la tasa Sin que se escape El dólar Claro ¿Y qué otra herramienta Tienen Para Para contener El dólar Dentro de la banda Esa que pusieron ¿Qué otra herramienta? Es eso Únicamente eso Y la tasa de interés Claro Entonces La idea es que En algún momento La gente Deje Hacer los pesos Deje Hacer los pesos Y puede bajar La tasa de interés Sin que se escape Al dólar Sin que Haya una corrida Hacia el dólar Y supongamos Que 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 Todo 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 Salga bien Y que En el Segundo Trimestre El 2019 La economía Se reactiva Un poco Con Con la cosecha Con Con un poco De exportaciones Y Macri Finalmente Gane las elecciones ¿Qué pasa Con 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 ¿No puede Explotar En algún Momento? No puede No se puede Ir un default Por no poder Pagarla? ¿Puedas Del Ix? Es más difícil Es más difícil Porque Ahí el riesgo No es que No la puedas pagar Sino que También es una Explosión Inflacionaria El resultado Es que Si no Puedes bajar La tasa de interés Porque El tema Es la tasa de interés No es tanto El tamaño De la deuda Si La tasa de interés Baja Bueno En algún Momento Se va A ir Frenando La caída Del patrimonio Neto Del Banco Central ¿Por qué Cae el patrimonio Neto Del Banco Central? Bueno Porque Un tipo De cambio Relativamente Estable Que representa El valor De las reservas Del Banco Central Y un pasivo Que crece A la velocidad De la tasa de interés Digamos Ese patrimonio Neto Se vuelve Insostenible Entonces Por eso El éxito del TAN Implica Que el dólar Se estabilice Y que bajen Las tasas Y que puedan Bajar Las tasas de interés Si no pueden Bajar Las tasas de interés Entonces Ahí es donde Empiezas a tener Otro tipo de problemas Cómo hacer frente A todas esas Leaks Que se van renovando Y que Implican Un costo financiero Muy grande Para el Banco Central Fauto Espotorno Economista Director De Orlando De Ferrer Felicitaciones Porque sos El consultor Económico Más Consultado Valga la redundancia En los medios Argentinos Muchas gracias Bueno Un abrazo Fausto Un abrazo Grande Vamos a la pausa Y ya volvemos Cha 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. En Flow, tenés las temporadas completas de las mejores series para maratonear cuando, como y donde quieras. Si sos cliente de Cablevisión, activa tu cuenta gratis en Cablevisiónflow.com.ar. Si no, suscríbete con un 35% off. Incluye dos meses sin cargo del pack Fox Premium y HBO Max 0810-122-0200. Cablevisión. Promoción para nuevos clientes que contraten Cablevisión Flow y Files de 50 megas. Validad del 15 del 11 al 31 del 12 del 2017 inclusive. O hasta otra stock de 5.000 modems o decodificadores. Producto sujeto a disponibilidad técnica geográfica. Más información en Cablevisiónflow.com.ar En Laboratorios Vagó, conocemos el valor de nuestras raíces y recursos. Somos una empresa argentina y llevamos la innovación y la calidad de nuestros productos a más de 50 países de todo el mundo. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Coca-Cola es una compañía de bebidas que ofrece más de 70 productos para satisfacer los diferentes gustos, estilos de vida y necesidades de hidratación. El 40% de nuestros productos son bajos o sin calorías. Elegí lo que más te gusta. Elegí lo que se adapta a vos. Coca-Cola de Argentina. Creando juntos una diferencia positiva. Hasta el 11 de junio, todos los martes y miércoles en Garbarino, con cuotas son de American Express. Podés comprar en 12 cuotas al costo financiero de 6. Duplicá tus cuotas sin interés adicional. Para más información, consulté en garbarino.com. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá, entonces pedí tu préstamo tu moto uva en Banco Provincia, que te financie el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. ¡Vení a Jujuy! Tiene todo lo necesario para que tu estadía sea inolvidable. Sin recorrer grandes distancias, podés conocer cerros multicolores, salares, desiertos o selvas. Variada hotelería, singular gastronomía y vinos que estremecen, te harán vivir experiencias únicas. ¡Energía pura! ¡Vení a disfrutar! ¡Jujuy te invita! Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar Hola, soy Luis Escola y te quiero invitar a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Donde las futuras estrellas del mundo del deporte empiezan a ser historia. Solo faltas vos. Sumate. Entra en www.buenosaires2018.com Y sumate a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebrarán del 6 al 18 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Hotel Emperador. La tradición de la Gran Vía de Madrid, ahora en Buenos Aires. Hotel Emperador. Avenida del Libertador, 420. Buenos Aires. En toda una vida, el corazón late 2.000 millones de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. Voce en cada latido. Superintendencia del Servicio de Salud 0802 227 258 3999.ss salud.gov.ar Registro Nacional de Entidad de Medicina. Prepara número 1408. Tarifa SOF de Comunicación 08 115 556 733. Nuestra huevo. Bueno, seguimos en Quiero mi país. Son las 15 y 36, 18 grados la sensación térmica. Y, bueno, vamos a estar en comunicación con Patricia Novilia. Patricia es la curadora de una obra, una muestra que se va a hacer en el Museo de la Reta el 19 de octubre a las 19 en juramento 2291. Y ella nos va a estar explicando de qué se trata. Hola, Patricia. Gracias por atendernos. Gracias por llamar. Bueno, Patricia, contanos un poco de qué se va a tratar esta muestra Goya, Picasso, Dalí, Arte y Tauromaquía. Bueno, precisamente como lo acabas de decir en el título, creo que lo más importante de esta muestra es los tres nombres que han trabajado el tema. Francisco de Goya, Pablo Picasso y Salvador Dalí. En este caso presentamos la exposición a partir de su obra gráfica, es decir, litografías y grabados. Y con las distintas miradas que han tenido estos tres artistas. Goya desde un punto de vista más histórico en relación a cómo fue la tauromaquia a lo largo de los siglos en España. Y en mi caso, debemos recordar que el artista malagueño fue muy aficionado a las corridas de toros desde que era niño. Y precisamente el tema del toro es un tema esencial en su obra. Y por otra parte, Salvador Dalí, uno de los exponentes máximos de su realismo, que ha trabajado el tema, además de también ser un gran aficionado y amigo de toreros muy famosos del siglo XX, nos trae una tauromaquia surrealista. ¡Ay, qué interesante! ¿Y cómo se les ocurrió agruparlos a los tres con este mismo tema? Bueno, porque era un tema que los unía, los vinculaba. Debemos recordar que la tauromaquia de Goya es patrimonio del Museo Larreta, con lo cual es patrimonio de todos los ciudadanos de Buenos Aires. Y a través de colecciones particulares pudimos conseguir estas obras de Picasso y de Dalí. También quiero agregar que otro de los ejes o sub-ejes de la muestra tiene que ver con las corridas de toros en Buenos Aires, que mucha gente tal vez no sepa que había visto una gran plaza de toros en el siglo XIX. Y tenemos, digamos, el testimonio de esto a partir de una acuarela de un marín inglés que se llamó Emerick Essex Vidal, que vino a Buenos Aires en 1816 y representó esta plaza. Por eso es el testimonio que nos queda de cómo eran las corridas aquí en Buenos Aires. ¿Y dónde eran las corridas de toros acá en Buenos Aires? ¿En qué zona? Inicialmente se hacían en la Plaza Mayor, es decir, la actual Plaza de Mayo, donde el público lo veía desde los balcones del Cabildo. Después hubo una construcción que se hizo en lo que actualmente el espacio que ocupa el Ministerio de Obras Públicas, es decir, el histórico, ¿no? Ahí se llamaba el Hueco de Montserrat, pero como traía muchos problemas a los vecinos, decidieron hacer una más definitiva en lo que es la Plaza San Martín, o sea, el Retiro, como se llamaba. Y esta plaza, que era de forma octogonal, estilo morisco, tenía capacidad para 10.000 espectadores. Así que fíjense, ¿no? La proporción de lo que eran los habitantes de Buenos Aires, qué convocatoria tenían estas corridas. Interesante. ¿Y va a haber alguna actividad complementaria? Sí, vamos a tener a lo largo de lo que dura la exposición una serie de conferencias abordando el tema, desde lo artístico y desde lo histórico, y también un ciclo de cine con una temática que alude a... Obvian a los artistas, obvian a la tauromaquia en general, que, bueno, desde Matador, Dalmodóvar, hasta... No sé si van a ser esas películas, pero como precisamente otro de los ejes tiene que ver con el arte y la tauromaquia, vamos a ver cómo a lo largo de los siglos estos distintos artistas han representado la fibra del toro y la tauromaquia, desde las Cuevas de Altamira hasta pintores y escultores del siglo XXI. Ya que te tenemos en línea, sé que no estás a cargo de las otras actividades del museo, pero tal vez nos puedas comentar algunas de las más llamativas por mencionar alguna, ¿no? Sí, mirá, en paralelo a la muestra se van a hacer encuentros de collage y un taller de grabado, pero en la actualidad, ahora en el mes de octubre, tenemos un taller fotográfico con celular para adolescentes, taller de dibujo y acuadera a cargo de Cotelito para adultos, y un taller de fotografía a cargo de Lara Gimshon. También para niñas tenemos encuentros de collage a cargo de Luciana Rondolini, y un taller de juguetes a cargo de Jimena Fuertes. Todos esos, entre octubre y noviembre, y pueden averiguar los horarios comunicándose con el correo del museo, laretaeducacion.gmail.com. Buenísimo. ¿Y hay alguna página web donde se pueda ver los horarios, la programación? ¿De dónde se va a realizar todo? Sí, la página de Museo Larreta de Buenos Aires. Ah, sí, lo googleás así, Museo Larreta. Sí, 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 porque figuramos dentro del parámetro del gobierno de la ciudad, y ahí directamente te direcciona al Museo Larreta. Bueno, entonces va a ser la inauguración el viernes 19 de octubre, a las 19 horas en la sede de juramento 2291. Hay una presentación de prensa el jueves 18 de octubre, vamos a intentar ir porque me interesa mucho a las 18. Así que gracias por la comunicación con Quiero Mi País. Bueno, gracias por llamar y los esperamos a todos. Bueno, Patricia Novilia, curadora de la muestra de arte de Goya, Picassi y Dalí, Arte y Tauromaquia. Gracias. 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 Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida es te. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no puedo ahora estarme quieta y esperarte. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no puedo ahora estar cantando. Cansada de esperarte ¡Juntos! 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 No puedo dividirme ya entre tú No puedo ahora estarme quieta Y esperarte No puedo dividirme ya entre tú En el mar No puedo dividirme ya entre tú En mil mares Yo no puedo más Seguimos en Quiero Mi País 15, 48, 18 grados la sensación térmica Y bueno, llegó la primavera y llegaron las alergias Es importante el control ambiental Dice TN Y el dólar 39, 44 Tu auto te hace ir para adelante Solicita tu préstamo Tu auto UBA en Banco Provincia Financiá un auto cero kilómetro Sin prenda y hasta en 48 cuotas Bueno, algunas noticias en nuestro portal de noticias Quiero a Mi País.org Que hacemos con mucho amor Algunas noticias En la sección de emprendedores Hay una nota que es el libro que debes leer Para evitar trabajar doble Y entender a tu cliente Entender al cliente es una necesidad para los mercadólogos Que necesita construir propuestas a partir de preguntas Y prácticas Vidal recorrió una empresa de tecnología en La Plata La gobernadora visitó las instalaciones de la empresa Accenture Ubicada en la capital bonaerense Junto al intendente Julio Garro En economía, las exportaciones frutícolas crecieron en 62 millones de kilos Proyecciones muestran que por esta mejora Ingresarán al país divisas adicionales cercanas a los 90 millones de dólares Macri reúne a su gabinete y delinea estrategias con Duhorm El presidente Mauricio Macri se reunirá hoy con su gabinete nacional En el inicio de sus actividades en la Casa Rosada En tecnología, la Escuela Argentina de Gobernanza en Internet ya está en marcha El objetivo principal es la formación de los futuros líderes de la gobernanza de Internet para nuestro país La telefonía celular en economía tendrá aumentos de hasta casi 20% Las compañías anunciaron que sus planes presentarán subas entre el 10 y el 19 Se da el tercer aumento Mauricio Macri sabe a dónde va y se la banca Dijo Horacio Rodríguez Larreta Salió a respaldar a la gestión de Cambiemos y destacó Estoy preocupado Peña defendió la inversión social Marcos Peña presentó este miércoles en el Congreso de la Nación El proyecto de ley del presupuesto 2019 ¿Por qué las grandes empresas aman y odian a los emprendedores? Cada vez más compañías aceptan la llamada de innovación abierta En la cual las empresas van más allá de los límites Y Dujovne dijo Lo que atravesamos es una recesión, no una crisis Es semántico Así que bueno, algunas de las noticias Junto al portal de noticias Quiero a mi país.org Visítenlo que lo actualizamos y lo trabajamos todo el tiempo Inauguran Cede Olímpica, dice Rodríguez Larreta inaugurará el Parque Verde Una de las cuatro cedos Jueves Olímpicos Todo cortado acá Impresionante la plata que gastó el gobierno en la ciudad Acá estamos a dos cuadras del obelisco Y está lleno de tribunas De lugares que han hecho especialmente para este evento Desde Avenida de Mayo hasta acá Hasta Corrientes, Suipacha Prácticamente todo está preparado Para el inicio de los Juegos Olímpicos el día sábado Así que bueno, vamos un poco de música Y ya nos vamos despidiendo ¿Por qué no te ves en el agua? Cuando aún podía Porque no te abracé la vida cuando la tenía Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí? Y cuando aún había tiempo Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito bebo Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Algunas frases del libro Regalo de paz De Brahma Kumaris En la vida vendrán dificultades y obstáculos No vienen para detenerte Pueden fortalecerte Y ayudarte a avanzar con más experiencia Sigue avanzando Un día no es igual a otro A veces no hay que buscar una solución Es suficiente conseguir avanzando Y el obstáculo quedará atrás La ignorancia es como un profundo sueño En el que uno sueña que hoy todavía está despierto Es una enfermedad de la humanidad El alma humana se olvida de quien es Y a quien pertenece Y empieza a actuar por instintos Y no por valores Muchas veces De un grano de arena Se crea una montaña Si quieres proteger tu paz interior Convierte la montaña En un pequeño grano de arena La ignorancia te hace creer Que la vida funciona por casualidades La sabiduría te enseña Que todo lo que ocurre En esta gran obra de teatro Tiene un profundo significado Lo que ves hoy No es fruto de la casualidad Sino de las semillas plantadas En el pasado Siembra semillas de paz En el presente Y crearás una vida de paz para el futuro El que tiene sabiduría Vive según su propósito Su vida da sentido a todo lo que hace Esta persona no vive según el reloj Haciendo Sino que vive siguiendo su brújula Asegurándose de que está en el camino Que lo dirige hacia su destino Las circunstancias son como objetos No están vivas Tú le das vida Lo positivo es más poderoso que lo negativo Lo positivo es lo innato Lo negativo es simplemente su carencia La luz existe Y su ausencia es la oscuridad Nunca olvides que eres un ser humano Que puedes decidir Qué actitud tomar ante la vida Tienes un enorme potencial positivo Todavía por descubrir Esos pensamientos Te ayudarán a afrontar Cualquier circunstancia de la vida Con otra perspectiva Bueno amigos Gracias a todos Por los mensajes En la semana Nos sentimos muy queridos Estamos muy contentos De cumplir Este programa Número 450 Gracias a Gerardo Subirana En la operación Que siempre nos banca Indefectiblemente Ahí poniendo muy linda música En este caso muy romántica Y bueno Nos vemos el jueves que viene Estamos todos los jueves De 3 a 4 En este programa Que hacemos con todo cariño Y que lo preparamos Durante la semana Y visítenos en nuestras redes sociales En Facebook Quiero a mi país En Twitter Nacho Platas Y bueno Después del programa Compartimos el programa Que salió en vivo Lo compartimos por Facebook Live En nuestros muros Y también en Twitter En Facebook Y en LinkedIn Y en todas las redes sociales Así que bueno Como siempre digo Quiero a mi país Tu país Chau Tenés una PYME Y necesitas financiamiento Con nuestras garantías Podés comprar maquinaria Aumentar tu stock de mercadería Y descontar cheques Con las mejores tasas Acercate a Garantizar Somos El Financiamiento PYME www.garantizar.com.ar En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gob.ar SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses Y seguimos trabajando para llegar a todos Si querés saber más Ingresa en gba.gob.ar Barra salud Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Con Provincia ART Contás con el respaldo de toda una provincia Llamá al 0800-333-1278 O ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART La aseguradora de riesgos de trabajo del grupo Provincia Entre todos podemos cuidarnos de la gripe Si estás embarazada o fuiste mamá recientemente Si tenés algún chico a cargo menor de 2 años Si sos profesional de la salud Si tenés más de 65 años O si considerás que tenés algún otro factor de riesgo Acércate a cualquiera de los 55 centros de salud de la ciudad Y vacunate gratis contra la gripe Para saber más Entra a buenosaires.gob.ar Barra salud Mejor salud pública Más cerca tuyo Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Gracias